Baño de multitudes para el primer ministro húngaro, el conservador Víctor Orbán, a ocho días de los comicios legislativos. Esta marcha para la paz, organizada en Budapest por una ONG próxima al gobierno, ha congregado a más de 400.000 seguidores, según el Ejecutivo, que otras fuentes reducen a 100.000. El gobierno ha hecho muchas cosas en los últimos cuatro años, por lo que lo apoyamos y queremos que siga, por el bien de nuestros hijos, dice este hombre. En Hungría, durante el fin de semana previo a las elecciones, los partidos organizan grandes eventos. Aquí, por donde está pasando esta marcha progubernamental ahora mismo, la posición de izquierda se concentrará el domingo. El líder del partido, Fidesz, actualmente con dos tercios de los escaños del Parlamento, es el favorito con una intención de voto del 38%. Hemos venido aquí hoy para decirnos a nosotros mismos, al país y al mundo entero, pedimos cuatro años más, cuatro años más, ha reclamado Orbán en su discurso. La oposición le tacha de retrógrado por sus reformas constitucionales. Para la Unión Europea, sus medidas para controlar los medios constituyen un atentado a las libertades fundamentales.